Mi Piba, te lo apetí que no me dieras más a papi, ¿eh? ¿Esto qué cosa es? ¿Tú me diste con la liga de papá? ¿Eso fue lo que tú me hiciste? ¿Y tú me lo vas a hacer de nuevo? ¿Eh? ¿Tú me vas a opinar a papá? ¡Ay, te lo como, mi Piba! Te lo como, mi Piba, te lo apetí, sí que te iba a comer, mi Piba. ¿Tú me vas a volver a dar a papá con la liga? ¡Ah, sí! Espérate ahora. ¿Qué tú estás preparando en esta liga para qué? ¡Para dármelo, papá! ¡De nuevo me vas a dar con la liga! ¡Oye, te estoy mirando las intenciones! ¡Me vas a operar!